Música Previo a emitir su informe final, la comisión encargada del proceso de acusación constitucional que afecta a tres ministros de la Corte Suprema, a quienes se les imputa notable abandono de deberes por otorgar la libertad a Reos de Punta Peuco, recibió juristas propuestos por la defensa de los jueces acusados. En primer lugar expuso al presidente de la Tercera Sala de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, quien cuestionó la atribución del Parlamento con la acusación constitucional en curso. Posteriormente, el expresidente del Tribunal Máximo del país, Milton Juica, se refirió a los dictámenes de la Corte Suprema y sostuvo que la acusación representa una injusticia. Que se nos tilde de ir, de afectar todo lo que se ha hecho por los derechos humanos, realmente es una injusticia. ¿A su juicio no debería prosperar esta acusación? Ojalá que no prospere, porque es lo deseable. Los abogados Claudia Cárdenas y Héctor Salazar se refirieron al fundamento de la acusación contra los magistrados, manifestando su desacuerdo con lo planteado por los legisladores. En tanto, los diputados Leonardo Soto y Renzo Trisotti ahondaron sobre las exposiciones de los juristas y los cuestionamientos de la acusación. Esto no es nuevo, de que la Cámara de Diputados del Congreso pueda, sin duda, promover estas acusaciones constitucionales. La hemos tratado nosotros de llevar de manera bien rigurosa y con estricto apego a los procedimientos legales y eso lo reconocieron hasta los invitados y eso me deja a mí tranquilo. Ha quedado absolutamente demostrado que en este caso en particular se está revisando una sentencia judicial que no va a generar un efecto concreto en estos siete casos en particulares, pero sí va a tener efectos expansivos, efectos disuasivos en todos los fallos futuros. La comisión continúa la jornada escuchando las exposiciones de diversos juristas mientras se prepara para elaborar el informe final que podría ser sometido a consideración de la Sala de la Cámara de Diputados el viernes 14 de septiembre.